Dice, la mano de Jehová está contra ellos, dice aquí en Ezequiel 31, vino a mí la palabra de Jehová diciendo, versículo 2, hijo del hombre, pon tu rostro contra Gol, que es Rusia, Bogot, que es Moscú, príncipe de aquellos ahí, donde está Irak, Irán, vea, versículo 5, dice Persia, Persia es el viejo nombre de Irak, Irán, Persia. Antes era un solo país, Persia, y después de la primera guerra mundial que le dividieron en Irak, Irán, pero dice, los de Irak, Irán, van a unirse con los rusos y van a causar la tercera guerra mundial cuando se atacan a Israel, a ver, ¿qué va a pasar? Ponga atención, ¿qué va a pasar? La Biblia dice que antes de todo ese conflicto, Cristo viene, vea, un día, Cristo vendrá, antes, 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 dice la Biblia, que Cristo viene. ¿Va a pasar? ¿Vale, cualquiera, después de todo ese conflicto? Ok. A ver, dice que Cristo vendrá, dice, los muertos de Cristo resucitarán primero, luego nosotros lo que queramos, seremos arrebatados. ¿Sí, era la muerte? Ok. Entonces, vamos a notar, dice que Cristo viene, dice, los muertos, los muertos de Cristo, y allí en el cementerio, ya van a... ser arrebatados ¿por qué? porque esa gente dijeron si, yo acepto yo acepto a Cristo como mi Salvador pero nota que esa gente tiene sonrisa por la venida de Cristo porque tiene Cristo en el corazón pero nota que ese hombre ya está afligido ya está preocupado ¿por qué? porque ese hombre no tiene a Cristo ¿y qué va a pasar después del rapto? bueno la Biblia dice que después del rapto que va a haber terribles tempestades, dice la Biblia va a haber ahí terribles tempestades terremotos, un montón de problemas, huracanes que han pasado hace dos años ahí que mató no sé cuántas personas terrible tiempo, dice la Biblia pero y sobre todo la tercera guerra mundial y una bomba atómica lo tenemos anoche que la gente estaba escondiéndose en las cuerdas ¿por qué? por temor de una de la radiación dice allí en el libro de Santiago en Santiago capítulo 13 versículo 5 dice el oro va a ser radioactivo el oro le va a quemar su carne dice la Biblia en Santiago capítulo 3 capítulo 5 versículo 3 entonces y después ¿qué? dice la tercera guerra mundial dice que van a tirar las bombas ¿con quién? los rusos los ¿quién? Irán qué coincidencia que eso ya está Irán qué coincidencia que hoy día están hablando de eso porque los rusos están dando la la maquinaria para para fabricar bombas atómicas hoy día y la Biblia dice aquí en la fórmula la 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 primera bomba atómica es E igual a M si es cuadrada ¿qué quiere decir eso? E es igual a M y allí con el C es cuadrada eso quiere decir es la fórmula hecha por Albert Einstein por la primera bomba atómica el profesor mío trabajaba en el proyecto Manhattan cuando fabricaron la primera spray bombas atómicas el profesor mío en el colegio me dijo ¿sabes usted que destruyó a Nigasaki a Hiroshima? ¿usted cree que la primera bomba atómica era algo tremendo de grande? no no fue tan grande y se les mostró una moneda así pequeño dice un pedacito de materia el tamaño de un cincito de un veinticinco esa cantidad de materia radioactiva cuando se les hizo de lo que destruyó a Nigasaki a Hiroshima algo pequeño pero con una fuerza neutral entonces ¿qué dice la Biblia? la Biblia dice que será destruida la tierra y las obras que están en ella serán quemadas ¿y qué después? ¿y qué después? dice la Biblia y que los cristianos van a salir al cielo ¡amén! ¡Aleluya! nosotros yo no tengo temor de una guerra nuclear yo no tengo temor de la venida de Cristo ¿por qué? porque la Biblia dice cuando yo voy ahí al cielo de rato ¿qué voy a hacer? dice bueno pues se van a sentar ahí sobre una nube tocando una arpa para la eternidad ¿verdad? no señor la Biblia dice la Biblia dice que vamos allí al tribunal de Cristo dice que van a poner todas nuestras obras todas nuestras palabras lo van a poner ahí que vendrá un fuego un fuego divino que va a probar la obra de cada uno si usted está si usted es un cristiano se hace un montón de vanidades dice sus obras serán quemadas pero si sus obras son buenas están tratando de traer visitas están orando para que acepten a Cristo entonces ¿qué? recibirán coronas dice la Biblia y hay cinco coronas específicas que pueden recibir habla de la corona de gozo para los que los pastores habla de la corona incorruptible para los que están peleando la buena batalla habla de la corona de vida que son fieles hasta la muerte habla de la corona de gozo para los que ganan antes para Cristo aleluya es lo que Dios pero y una mansión dice la Biblia Cristo dijo allí en Lucas 4.14 yo voy a preparar una mansión para ti amén porque está sirviendo a Cristo pero hermanos y los cristianos van aquí porque esos cristianos dijeron si yo acepto a Cristo amén entonces me espera una mansión me espera recompensas coronas pero ¿qué hay de la gente en conversa? la Biblia dice aquellos dice matarlos y lanzarlos allí al lado del fuego la Biblia dice allí en Apocalipsis en Apocalipsis capítulo 21 allí en versículo 8 eso dice más los temerosos en ruedos abominables fortitarios y hechicieros y dice que todo todo mentiroso su parte todo mentiroso su parte será en el lago ardiendo con fuego y sufre que la muerte se vuelve le voy a preguntar ¿has mentido alguna vez? sí todos los niños aquí han mentido todos los adultos aquí han mentido la Biblia dice que serán lanzados los que solamente serán matados por una bomba atómica pero también que serán lanzados a un lado de fuego porque habían rechazado a Jesucristo porque la Biblia dice que es terrible ese lugar tan terrible no es hecho por un alma suma la Biblia dice que ese lugar tan terrible se llama el lago de fuego el hades la quejena el infierno ardiente ese lugar tan terrible fue hecho no para ti fue hecho para Satanás y sus ángeles entonces ¿por qué los humanos se encuentran aquí? porque esos tipos allí dijeron no voy a aceptar a Cristo hoy día en ese capilla aquí en México hay solamente dos clases de personas los que han dicho sí yo acepto a Cristo los que han dicho no voy a aceptar a Cristo si usted dice sí yo acepto a Cristo ¿qué? le espero una mansión y coronas pero si usted dice no quiero aceptar a Cristo ¿qué dice? se harán lanzado un lago de fuego eterno le voy a preguntar si usted supongamos que ya los rusos y los árabes ya estaban dispuestos a comenzar la tercera guerra mundial supongamos que ya la tierra fue destruida ya ¿dónde vas a estar tú? ¿vas a estar aquí en la gloria con recompensas o vas a estar aquí en el lago de fuego? la Biblia dice hoy es el día ahora es el tiempo que debe aceptar a Cristo la Biblia dice que Dios le ofrece un regalo de vida eterna supongamos que yo le daría ese pedazo de yeso ¿vean? ese pedazo de yeso floreciente brillante y con la luz negra yo digo mire quiero regalar a ese pedazo de yeso entonces yo le digo aquí está en la Biblia ¿vean? usted dice bueno pues es un regalo pero usted me dice pero fíjense que la tiza está dentro de la Biblia hay que tomar la Biblia para recibir la tiza es cierto la Biblia dice que lo que es un regalo Gracias.